para conocer cuáles han sido los detalles y el análisis respecto a lo anunciado por el propio Capitanich. Sí, Raúl, siempre vuelve Capitanich sobre el análisis que está haciendo el gobierno sobre la cadena de valor de la producción. Fíjate, Roberto, que empezó con ese tema cuando hizo el desarrollo inicial de lo que significaron los contactos con la industria durante esta semana, sobre todo industria de bienes de capital, un tema sobre el cual viene insistiendo mucho en sus últimas intervenciones, todo lo que tiene que ver con la producción nacional de maquinaria y de determinados insumos críticos para la industria. Un aspecto que más de una vez mencionamos, el tema de lo que tiene que ver la importación, que siempre a veces se destaca el hecho, bueno, entre el dinero que se destina a importaciones, hay mucho dinero para importaciones de bienes de capital, que esto es bueno porque es inversión, pero no es bueno en el sentido de que Argentina tiene mucha dependencia de la importación de estos productos, justamente porque no los produce nacionalmente. Bueno, se está trabajando sobre este tema, decíamos, esto fue el arranque de la presentación de Capitanich, y termina respondiendo a la última pregunta que le hacía un colega, haciendo de vuelta referencia al tema desde un enfoque más global. Dijo, esto es una discusión ideológica, una discusión central, y se está refiriendo al modelo de desarrollo nacional. Si se busca una economía integrada resolviendo estos eslabones, que justamente son los que hacen que la economía argentina sea todavía muy dependiente, que esto sale a la luz cuando tenés problemas de divisas, como sucede en los últimos años en Argentina, entonces hay que empezar a mirar por dónde se están yendo las divisas y aparecen este tipo de problemas, aparte de la cuestión energética, y la crítica a los planteos desde una oposición que a veces, por sugerir el tema de un ajuste fiscal, por sugerir que se liberen los mercados, lo que hace en realidad es alimenta un proyecto cada vez más dependiente y un proyecto que Argentina ya conoció y que fue justamente el que dejó mayor endeblez en cuanto a la estructura económica argentina. También se refirió en el medio de este relato Jorge Capitanich al tema del CEDRONAR, un tema que hoy algunos medios tomaron para mostrarlo como que el actual titular, Juan Carlos Molina, estaría cuestionando las gestiones anteriores al hablar de irregularidades e introducir algunos cambios. Capitanich hizo referencia a algunas reformas que se están haciendo, un cambio de paradigma en este organismo que tiene que ver con la prevención en el tema de drogadicción y cómo CEDRONAR hoy se está desprendiendo de lo que tiene que ver con la cuestión de seguridad y está centrándose en el trabajo territorial, fundamentalmente a través de los centros de atención. De todas formas, hay un punto intermedio entre el uso que hacen algunos medios de esta cuestión y la realidad de lo que se está viviendo en el CEDRONAR hoy. Juan Carlos Molina está haciendo denuncias muy importantes con respecto a irregularidades que habría descubierto dentro del mismo organismo. Tiene instrucciones, y esto es lo que hay que dejar en claro, tiene instrucciones del Presidente de la Nación para hacer la, entre comillas, limpieza que haya que hacer dentro del organismo, porque evidentemente hay irregularidades, quizá no atribuibles a los anteriores titulares, pero sí que están, digamos, limitando la capacidad de este organismo de acción en un tema tan importante. Por eso, seguramente vamos a tener más novedades con respecto a Molina y vamos a tener también algún tipo de aprovechamiento de que esto se quiera mezclar con otras cuestiones para tratar de desgastar al Gobierno. Pero evidentemente, el trabajo que está haciendo el nuevo titular del CEDRONAR es una labor complicada, difícil, pero con el respaldo político suficiente para llevarla a cabo y recuperar este organismo tan importante para la salud de los argentinos. Gracias, Raúl.